hola cómo están qué gusto saludarles el día de hoy 24 de junio del 2021 con toda la información que se ha generado vamos a regresar hoy a ver lo que está pasando con el COVID-19 en nuestro país porque lo hemos olvidado muchos días ya en ese conteo estos son los números son las cifras que ya no se dan en una conferencia de prensa pero que siguen existiendo y que siguen habiendo contagios en la portada del universal deportes ya están listos los octavos de final de la euro 2020 donde pues habrá enfrentamientos agradables no inglaterra contra alemania sobre todo es el que más destaca españa estará jugando contra croacia portugal contra bélgica así están las cosas en la euro 2020 20 pero bueno 21 y bueno pues en lo que hemos hecho también un recorrido por el estadio sofá y de los ángeles una joya para la final de la copa del mundo y por primera vez en la historia méxico va a tener a dos abanderados muy merecido lo de lo de gaby lópez la golfista y lo de romel pacheco el clavadista y la columna del día de hoy la he cabeceado méxico ya va perdiendo el mundial contra eeuu y ya va a perdiendo el mundial contra eeuu faltan cinco años para la copa del mundo que organizarán méxico eeuu y canadá las diferencias son verdaderamente abismales en infraestructura organización y también logística y hasta en el respeto a los temas tributarios de cada uno de los países involucrados méxico y canadá sirvieron estratégicamente para que eeuu sea el real organizador y se quedará bien y quedará bien ante los ojos de todos al mostrar un espíritu de compartir la sede del mundial pero la realidad es que es el mundial de eeuu hablemos de los estadios es una en una visita que tuve al estadio sofá y la casa de los rams los chargers de la nfl queda claro que los estadounidenses van ganando esta carrera la del mundial en lo que se refiere a la infraestructura deportiva estadios campos de entrenamiento y centros de concentración hay una distancia gigantesca pero gigantesca entre los tres países parecería un lugar común pero la realidad es esa hay una gran diferencia y bueno pues están tan avanzados en eeuu que podrían iniciar el campeonato mundial de fútbol mañana pasado mañana así si quisieran en este mismo verano incluso no esperar cinco años porque simple no solamente son los bellísimos estadios sino también los modelos de organización que han ejecutado incluso ya en el caso de la ciudad de los ángeles estoy en este momento hablando con los hoteleros hablando con los restauranteros hablando con los todo lo que sucede en torno a una copa del mundo y pues afirmándoles ya a toda esta zona de inglewood que la final de la copa del mundo va a ser en ese funcional estadio en el estadio sofá y una belleza una belleza estadio se trata de una zona como inglewood que han levantado y han hecho renacer que ser uno de los barrios más peligrosos y marginales de los ángeles lo están convirtiendo paulatinamente en un lugar distinto claro que una fuerte inversión económica no solamente es el estadio sofá y sino también habrán pronto la nueva arena de los clipers de la nba además de una zona residencial y comercial para más de 250 mil personas que van a contar con todos los servicios aún no han abierto este estadio al público el estadio de los carneros de los ángeles algo que será pronto con un concierto del reencuentro de los buquis y de marco antero solís y ya tienen todo listo para no solamente albergar a la nfl sino para ser anfitriores del super bowl que vendrá el próximo mes de febrero del próximo año del 2021 perdón de 2022 y también la casa de la final de la nc doblea el juego de campeonato para recibir también la inauguración y la clausura de los juegos olímpicos del 2028 y por supuesto para los partidos del mundial entre ellos la gran final la final nada de que la azteca y esas cosas no va a ser en ese estágio en ese está ahí es donde radica la diferencia el estadio más icónico de méxico el estadio azteca es disfuncional ya no tiene verdaderamente una pues una un funcionamiento como si existe en estos en estos lugares se han empeñado en ponerle remedios en lugar de hacer una real y exhaustiva transformación para dejarlo acorde a las necesidades modernas si hablamos de los inmuebles más recientes y funcionales en méxico por ejemplo el estadio de chivas el estadio de monterrey tampoco se pueden comparar con el estadio sofá tampoco se pueden encontrar comparar con el at&t de dallas o el mercedes benz de atlanta sería como comparar el azteca con el cuscatlán del salvador así es a esa distancia están en estos momentos a esa distancia estar en esos momentos este será el mundial de los grandes contrastes porque los 10 partidos que le dieron a canadá los 10 partidos que le dieron a méxico mostraré serían totalmente diferentes los eeuu siendo de los mejores del planeta y los otros del montón del montón y no solamente en eso sino también la estructura para campos de entrenamiento hotelería no hay menos de 50 hoteles nada más en la zona de inglewood nada más en la zona de inglewood que ya están trabajando insisto preparándose para la copa mundial de fútbol en segundo california también que están cerca de inglewood que está del aeropuerto entre estos dos perdón entre inglewood y el segundo california debe haber mínimo 50 hoteles así que con todas las reuniones ya preparadas con avisos con cinco años de anticipación para que los hoteleros empiecen a hacer su estructura de una manera distinta y saber cómo actuar para estos grandes eventos cinco años que quedan méxico de invertir en infraestructura deportiva porque hasta da pena cuando comparan al mítico y legendario estadio azteca con todo y su historia con estos escenarios que ni historia tienen pero que son realmente espectaculares muy funcionales y muy acorde a los tiempos modernos el momento que abren sus puertas es el momento que enseñan enseñan la modernidad así que nos Van a lobe 48 romper en esto romper romper